Capítulo 28 del Libro de Hechos y comenzamos desde el primer versículo. Estando ya a salvo supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros. Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien los recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados tres meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux. Y llegados a Siracusa, estuvimos allí tres días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedésemos con ellos siete días. Y luego fuimos a Roma. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar. Pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Quisiera que meditáramos en esta tarde, una vez más, en la providencia divina. Y que miráramos lo que es esto que nos referimos como providencia. Nos ha contado Lucas, a través de esta narración, unos hechos muy particulares. Ya sabemos que ha habido un naufragio. Y que han estado a punto de perecer. Han traído una serie de aventuras. Pablo, que confía en Dios, aún así dice, es necesario que demos con una isla. Y dan con una isla, la isla de Malta. Y en esta isla se nos describen también unos acontecimientos. Han llegado a la isla, están cansados, hambrientos, mojados, sigue lloviendo, toda oscura. Todavía, al final, tienen que ser recibidos por los naturales de la isla. Y se les hace un fuego, empiezan a calentarse. Cuando está calentando una serpiente, una víbora, muerde a Pablo. Parece que se va a morir, no ocurre nada. La gente está sorprendida por aquel acontecimiento. Son recibidos por la casa del gobernador, quizá, que dirigía aquella isla de Malta, muy cerca de Italia. Y, claro, el padre está enfermo. Pablo lo sana, quizá como una respuesta de gratitud. Entonces, toda la gente de la isla empiezan a traer a sus enfermos. Al final, son provictos de todo. Siguen su viaje después de tres meses de reposo en la isla. Y llegan, por fin, a tierra de Italia, a Roma. Y salen los hermanos a recibirle. Es una historia normal. Un trozo más de aventuras. De las que nos está contando con mucho detalle Lucas. Pero vamos a fijarnos de lo que nos está describiendo y las conclusiones que nosotros podemos sacar. Se nos señala, en primer lugar, que aquella gente que estaba en la isla era gente amable. Malta. Se nos dice que, aún en aquella época, Malta tenía una influencia fenicia, ni griega ni romana. Que tenían como una especie de dialecto, griego-latín, gobernado por Roma, pero aún con mucha influencia de Grecia. Son gente amable, aun cuando un poco bárbara. La palabra, literalmente, sería bárbara aquí, o los naturales de la isla. Pero tratan con mucha humanidad a aquella gente. Ahora, fijaros el comportamiento de aquellas personas de Malta. No sería la primera vez que ven un naufragio. No sería la primera vez que tienen que ayudar. Quizá la tendencia en aquellas épocas es aprovecharse. La gente salía a la isla, llegaban a la costa, el mar y las olas traían toda la riqueza del barco que se estaba hundiendo. Y lo normal eran los canes naturales, se supieran aprovechar de todo aquello. Y incluso de maltar a los náufragos para quedarse con todo lo que tenían. Pero aquella gente actuó con amabilidad. Ahora bien, se estarían preguntando hoy, así nos puede dar a entender el texto de que, bueno, ha habido misericordia, ha habido una gracia. Estos marineros y estos presos y romanos, soldados, que parecía que iban a morir, han llegado todos sanos y salvos a la isla. Hay una gran protección de parte de los dioses divinos. Podríamos entender que cuando nos dice que el mar los ha tragado, ellos estarían pensando en Neptuno, el dios Neptuno, para ellos. Y que esta justicia que persigue a Pablo pudiera ser la hija de Zeus, que era la diosa de la justicia. Y se sorprenden de que después de haber Pablo, este hombre, librarse del naufragio justo unos instantes después, cuando está echando leña, madera al fuego, una serpiente le muerde. Y nos dice el versículo 4. La justicia no lo deja vivir. Quizás esta diosa dique, hija de Zeus, que lo ha perseguido. No lo ha podido tragar Neptuno, el mar, el dios del mar, y ahora viene la diosa, la justicia, y lo toma. Dar una explicación a los acontecimientos. Está ocurriendo una serie de cosas, y las personas de la isla, como nosotros, damos explicación a las cosas que ocurren. Nosotros vemos a nuestro alrededor acontecimientos, acontecimientos buenos y acontecimientos malos. Quizás hoy en día no hablamos de dioses, dioses que protegen, dioses que persiguen y castigan, pero ¿cuántas veces no hemos escuchado esta persona ha nacido con mala suerte? O esta persona ha nacido con buena suerte. O cuando a alguien le va bien y dicen, tenemos buena suerte, qué mala suerte que ahora lo ha perdido todo. Como si nuestras vidas dependieran de la suerte buena, la suerte mala. El caso es que nosotros tenemos que dar una explicación a los acontecimientos. Quizás es porque podemos explicar que hay una justicia que persigue a los malos, y podemos ver que cuando alguien ha hecho alguna cosa mala, es normal que le caigan desgracias en su vida. Y que cuando las cosas van bien es porque hay un Dios que protege y que dirige. Constantemente queremos poner a nuestros santos, no dioses, pero sí santos romanos, a nuestro alrededor, santos que protegen, gente que lleva sus cruces colgadas para que bendiga, que dedica sus oraciones para que no haya problemas cuando viajamos, San Cristóbal en el coche, y el santo de los agricultores o el santo de los vendedores, etcétera, etcétera. Y damos explicaciones. Queremos entender el por qué a ti y a mí nos pasan cosas. ¿Y qué es lo que hay detrás? Este hombre llamado Pablo ha llegado aquí y cuando parecía que le iban a ir las cosas bien, una serpiente y una víbora le muerde para morirse. Es que la justicia no le deja vivir. Es que tiene que haber una explicación negativa, de castigo, de ira y de enfado para esta persona. La primera explicación que ellos tienen es normal. Damos una explicación a los acontecimientos. Ahora, fijaros en el versículo 6, porque de pronto lo que parecía que era inevitable, aquel hombre va a morir porque la justicia lo persigue, alguna cosa mala seguramente ha hecho a lo largo de su vida, cambia por completo. Y ahora Pablo tranquilamente sacude aquella serpiente o víbora venenosa sobre el fuego y cuando pensaban que se iban a hinchar los miembros, que se iban a hinchar su cuerpo y que iba a morir, quizá cortada la respiración, no le pasa nada. Y ahora vienen y cambian por completo su parecer. Y en lugar de llegar y pensar, este hombre lo está persiguiendo la justicia o la diosa para castigarlo y quitarle la vida, ahora dicen, es un dios. De la credulidad en los dioses de otros, la credulidad ahora de pensar de que este hombre es un dios. De que este hombre había hecho algo malo, aunque ahora ha hecho algo bueno. De colocarlo en el lugar de los asesinos, es un asesino, ahora colocarlo en el lugar de los dioses, es divino. Es el engaño de las apariencias y de las experiencias. Estamos viendo algo, queremos darle una explicación, siempre queremos dar explicación a los acontecimientos, y por tanto, si este acontecimiento tiene esta explicación, pero no encaja, pues entonces le damos otro. O aquí es perseguido por asesinos, pero si no se muere, entonces es que es un dios. Pero algo tiene que haber, alguna explicación tenemos que dar. Y no nos damos cuenta de que tus experiencias y las mías, la visión de lo que nos rodea, nos puede engañar. Lo que nos parece positivo, puede que sea negativo, lo que nos parezca negativo y malo, puede que sea positivo. Estamos viendo que a alguien le van saliendo las cosas bien, y pensamos que tiene una protección divina, de lo alto, cuando es todo lo contrario, y es todo lo diferente que pudiéramos pensar. El caso es que variamos completamente. Vosotros sabéis que hay una, hay una diferencia entre la credulidad y la incredulidad muy fina. A veces, no se puede ni siquiera percibir. Hay personas que son muy crédulos. Se lo creen todo. Creen todas las cosas. Creen en la suerte, creen en la posición de la luna, creen en los pozos del café, creen en todo tipo de explicaciones que hay a su alrededor. Se lo creen todo. Creen en las mujeres que salen adivinando el futuro en la televisión, creen en aquellos que tienen la astrología en sus manos, creen en los dioses, creen en los santos, creen en las protecciones, creen en los rosarios. Y, en cambio, hay otras personas que no creen nada, que son totalmente incrédulos. Lo rechazan todo, lo niegan todo, aun cuando a todo tienen que darle una explicación, quizá una explicación natural. Y toda nuestra percepción de los acontecimientos puede estar cambiando constantemente. Constantemente lo vamos a ir cambiando, modificando y adaptando a nuestro gusto y manera. No es el acontecimiento real, sino lo que nosotros percibimos. Y la explicación que nosotros queremos darle, explicación que a nosotros nos pueda satisfacer. Los naturales de la isla de Malta tienen que dar una explicación a todo lo que ven. Y, por tanto, dicen, o es un asesino o es un dios. Pero algo tiene que haber detrás. Pero, claro, Pablo no se muere, entonces ven que es un dios, seguramente Pablo está diciendo que estáis diciendo de mí, yo no soy un dios, porque no es la primera vez que lo dicen. Pablo, cuando sana, y también con el apóstol Pedro y los demás, tienen una lucha con respecto a todo esto. Pero, bueno, enseguida, quizá por este acontecimiento, el pretorio importante de la isla lo recibe en su casa, les da de todo lo necesario, sana al padre de aquel hombre, la gente se entera, todos vienen y traen los enfermos y Pablo empieza a sanar. Y trae bien a la gente. Fijaros el cambio que nos trae en todo el contexto de la isla. Toda la gente, en multitud, viniendo aquel hombre que sana, aquel hombre que cura, que libra de las enfermedades. Acontecimientos, constantemente. ¿Qué hay a nuestro alrededor? La gente, hoy en día, no ha cambiado. Seguimos siendo como la gente de Malta, como aquellos naturales de la isla. Hay un montón de cosas que ocurren a nuestro alrededor, que no sabemos darle una explicación y nos la inventamos. Queremos entender todos los acontecimientos y lo hacemos a nuestro gusto, a nuestra costumbre, a nuestras tradiciones o supersticiones. Pero esta es la percepción que tiene la gente natural. ¿Cuál es la perfección cristiana? ¿Cómo nosotros observamos y qué explicación damos? ¿Qué análisis hacemos de los acontecimientos? ¿Qué análisis nos permite la Escritura, la Palabra de Dios, con sus principios, que nosotros podemos analizar todo lo que está a nuestro alrededor? Fijaros bien, entonces, en la misma escena. Lo hemos observado desde el punto de vista de los naturales, de los malteses, y ahora lo vamos a observar desde el punto de vista de los cristianos. ¿Cómo tenemos que explicar las cosas que están ocurriendo en aquel momento que la narración de Lucas nos está dando? Un principio, un principio importante que siempre tendremos que aplicar en nuestras vidas, que es de sentido común, pero que es igual de bíblico. Los buenos, la gente justa o que aparentemente es justa, también sufre. Y los malos, los que pensamos que son malos, también se enriquecen y son felices. No lo podemos negar. Leer el Salmo 73, que os va a dar una explicación, pensamos constantemente de que los malos, por ser malos, Dios los va a castigar, se van a quedar ciegos, le va a salir una lepra y se van a morir. Pero no ocurre. Podemos ver que la gente también se libra de accidentes, que también encuentran facilidades para poder enriquecerse y ser felices en este mundo. Y aun cuando son los más malos que podamos imaginar, podemos ver que las cosas les salen bien. Y podemos ver todo lo contrario, los creyentes que son fieles y firmes, como Pablo, que ha dado testimonio de manera constante, que ha permitido firme, en comunión con el Señor, y allí los vemos, medio desnudo, nadando para alcanzar la isla y poder vivir y buscando unos pocos desmaderos para poder calentarse. Y encima va y le muerde una serpiente. Es la realidad de la vida. No estoy pensando de que, bueno, me voy a hacer cristiano, yo voy a ser creyente, voy a confiar en la Biblia a ver si las cosas me salen bien. Por supuesto que podemos confiar en un Dios que nos puede ayudar a que las cosas salgan bien. Pero no os engañéis. También los creyentes podemos encontrarnos en naufragios. Y también podemos encontrar sufrimiento y muerte a lo largo del camino. Y es verdad que los malvados porque tienen una vida desordenada podrán encontrar crisis y destrucción en sus vidas. Pero también es cierto que durante un tiempo podrán encontrar riqueza y comodidad y felicidad. A los malos a veces no le muerden las serpientes. Y a veces no naufragan. Y a veces se hacen ricos y no le vienen los desastres. Esto es una ley de vida. La percepción que nosotros tenemos que tener es que si buscamos a Dios y tenemos una comunión con Dios no pensemos que es para que nuestra vida física se solucione. Tengo una crisis no puedo pagar mis facturas no encuentro trabajo hay una enfermedad me encuentro solo estoy desesperado me hago cristiano. Porque a lo mejor las cosas no te cambian. Pero fijaros bien también en nuestro texto. En medio de esta situación donde los buenos sufren igual que los malos Dios usa circunstancias y personas para cumplir su plan divino. Fijaros cómo están ocurriendo los acontecimientos. Es necesario que hallemos una isla nos dice antes en el pasaje. Por fin encuentran la isla que después sabrán que es la isla de Malta y llegan a cierta costa o a cierta playa y se libran del naufragio o en el naufragio salen vivos viene una víbora aparece en medio y les muerde y luego hay gente enferma que Pablo sana lo que permite que puedan llenar su barco a través de todo lo necesario pasar allí tres meses y después seguir navegando hasta que pasan las malas épocas de temperatura o del tiempo para poder llegar a la Italia a Roma. Las circunstancias acontecimientos podemos ver que hay un centurión que es noble podemos ver unos marineros que son algo cobardes podemos ver unos soldados que son rígidos y firmes podemos ver las circunstancias y podemos ver la gente natural la gente de Malta que se preocupa que está llena de temores de supersticiones pero que a la misma vez están enfermos y tienen necesidades y buscan un sanador y todas estas cosas Dios las está usando porque desde que hemos visto estos últimos capítulos recordáis desde una visión que Pablo tuvo donde tenía que llegar a Roma su deseo de llegar a Roma le ha tardado tres años pero a lo largo de aquellos tres largos años de prisiones de conflictos de malos tratos de barcos y naufragios y aventuras Pablo tiene que llegar a Roma porque Dios tiene un plan y va a utilizar todas las circunstancias es como tú en tu caso y en tu vida tú también estás embarcado en el barco de la vida y también te vas a encontrar con dificultades y con tensiones y con luchas y conflictos pero no estás solo el barco no es una aventura que te puede llevar a la desesperación en la nada sino que hay un Dios que te está llevando y te está moviendo las circunstancias ¿por qué crees que hoy puedas estar aquí? ¿por qué crees que puedas estar en esta ciudad? ¿por qué crees que has nacido o has venido a este país? ¿por qué tienes este idioma? ¿por qué te has encontrado con esta gente? ¿por qué escuchas el evangelio? ¿por qué se has dado esta serie de acontecimientos? ¿por qué la vida te ha ido tan mal? ¿por qué la vida te ha ido tan bien? ¿por qué hay estos conflictos en la familia? ¿por qué las cosas te están saliendo bien en el trabajo o te están saliendo mal? todas estas circunstancias son las víboras y son las tormentas y son la gente natural y son las ideas pero Dios está detrás está moviendo todas las circunstancias te está encaminando en una dirección en el caso de Pablo es que Pablo sabe que tiene que llegar a Roma en tu caso es que no sabes dónde tienes que llegar pero tienes que llegar a un lugar que el Señor te está indicando y harás bien en empezar a ver las señales empezar a ver que no es el Dios Neptuno del mar que no es la Diosa Dique de la Justicia que no es la superstición de los hombres sino que hay un Dios mucho más grande que en un momento habló a Pablo en medio de la tormenta estando en el barco y le dijo ten por seguro que llegarás a Roma y yo te doy todos los hombres todas las almas que están contigo en este barco doscientos y pico busca bien lee bien las señales las señales que vienen no es que ha sido abandonado sino que hay un Dios que te busca lo que tienes para bien o lo que tienes para mal es la voz de Dios que te está avisando y te está buscando un camino nunca estarás solo seas creyente o no seas creyente el Señor te habla por medio de las circunstancias puertas que se abren puertas que se cierran momentos de luz momentos de oscuridad fijaros bien todo lo que está ocurriendo en la isla de Malta porque en otras ocasiones hemos visto que los acontecimientos llevan a la conversión aquí no habla de conversiones no nos dice que ninguno de aquella isla fuera convertido si es verdad que cuando descubren que Pablo puede sanar le traen a todos los enfermos y los enfermos sanan pero no les lleva a la conversión pudiera ser que un día en el cielo nos pudiéramos encontrar algunos de aquellos creyentes de aquellos hombres que fueron convertidos pero no nos lo dice no nos dice ni siquiera que el centurión romano que estaba guiando a Pablo fuera creyente no nos dice si alguno de los marineros o de los otros presos se convirtiera no nos cuenta nada de todo esto sencillamente Dios está utilizando circunstancias a veces para el propio bien de Pablo y de los demás pero no podemos llegar a la conversión algunos describen estas fiebres de las que estaba la gente y este el padre del principal de la isla como las fiebres de malta ¿verdad? fiebres de malta la listeria quizás fueran estas fiebres quizás había una especie de peste contagiosa en medio de la isla quizás Pablo llegó en un momento preciso en aquel lugar y que Dios utilizó como instrumento a Pablo para hacerse señal en medio de la isla pudiéramos pensar que quizás la providencia de Dios no era únicamente para Pablo llevarlo a Roma sino a llevar a Pablo a la isla de malta para traer sanidad en medio de aquella isla no lo sabemos pero cuántas cosas misteriosas un día descubriremos de cómo Dios ha estado utilizando y nosotros hemos muerto en la ignorancia pero era Dios actuando de una manera principal y extraordinaria no todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor tienen que llevar a la conversión Dios lo quisiera Dios quisiera que todo lo que nos ocurre en la vida pudiéramos encontrar vecinos familiares amigos compañeros de trabajo que se van convirtiendo a lo largo del camino pero a veces esto no ocurre pero no os preocupéis aun cuando todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor que Dios va haciendo o permitiendo no puedan llevar a la conversión seguramente tienen un plan mucho más extraordinario que podamos pensar para su propia gloria o sencillamente para mostrar misericordia a nuestros semejantes dejemos Dios obrar y seamos nosotros instrumentos de esa obra de Dios para su propia gloria hay algo más que nosotros tenemos que señalar en esta aventura de Pablo y del barco y de Malta y es que la obra de Dios no puede ser frenada lo decíamos la semana pasada lo podemos ver una vez más aquí no va a ocurrir nada si no es con el permiso del Señor de pronto todo se va a truncar no, no no se va a truncar la víbora no tiene capacidad para truncar los planes de Dios ah vamos a hacer aquí de Pablo por fin un ídolo y Dios Pablo se va a quedar a gobernar la isla no, no, no no es la incredulidad o la credulidad de aquella gente la que va a frenar el plan ni lo ha podido la tormenta ni lo podrán impedir las circunstancias no hay nada que pueda frenar lo que Dios ha decidido que sea y va a ocurrir y lo vamos a encontrar no hay nada que tú puedas hacer sin el permiso de Dios y tu vida incluso tu vida está limitada o es inmortal mientras Dios quiera que sea así todo está contado y todo está señalado por la mano y el poder la gracia de nuestro Dios tienes los días contados quizá te quedan unos instantes quizá el Señor te llame a juicio en un momento es el plan de Dios está preparado por si acaso el Señor tiene largos años de vida de obra fructífera de bendiciones y de riqueza están los planes de Dios todo sea para su gloria si así lo tiene lo que sí tienes es la certeza es que lo que Dios ha decidido en la eternidad ni tú ni nadie ni todo el ejército del cielo lo podrá impedir pero bueno están durante tres meses en la isla hacen todo el beneficio que pudieran hacer la gente es librada de aquella enfermedad quizá y como agradecimiento proveen de todo el material y de todo el alimento y abrigo para aquella gente se puede echar al barco aparece justo otro barco alejandrino en el cual se pueden embarcar y seguir su ruta hacia la ciudad que están buscando y de pronto llegan a esa tierra prometida con los hermanos saliendo a recibirlo nos dice que llega a Aputeoli fijaros bien versículo 13 y soplando el viento sur llegamos al segundo día a Aputeoli donde habiendo hallado hermanos nos rogaron que nos quedásemos con ellos siete días y luego fuimos a Roma fijaros la bendición que fue aquel encuentro ya en tierra firme de un grupo de hermanos que salieron a su encuentro en aquella ciudad no lejos de la ciudad de Roma que les rogaron dice que se pudieran quedar unos días con ellos siete días por lo menos un día de reposo en medio de años hermanos a su encuentro el frescor y nos dice que Pablo pudo restablecerse y animarse un poco más adelante cuando salieron los hermanos de Roma a recibirle en el camino de la vía recta hermosa y famosa que hay en Roma el ánimo dice versículo 15 y la gratitud con la que Pablo se acerca delante del Señor todo el contraste inmenso y extraordinario que puede operarse en aquel creyente fijaros bien todo lo que es la escena y de las circunstancias el Señor ha utilizado marineros soldados gente nativa en la isla conflictos gente rica gente pobre circunstancias de todo alrededor y de pronto encontrarse en una tierra extraña que nunca antes había pisado con unos hermanos que le reciben y los recogen en su casa este es el alivio que nosotros encontraremos ánimo ánimo para nuestras propias vidas no os preocupéis preocupéis en vuestras circunstancias en lo que tengáis que afrontar a lo largo de vuestra vida preocupaciones sí posiblemente muchas luchas sí las cosas no van a ir como uno estaba esperando pero qué ánimo es poder encontrar hermanos a lo largo de nuestro camino gente con la cual podamos compartir las mismas esperanzas y los mismos anhelos el que algo nos pueda decir no estamos solos en esta aventura no es únicamente unos cuantos hermanos en ciudad real que están en lucha contra el mundo ir por todos los lugares y podréis siempre arribar a una buena orilla un buen lugar donde hermanos saldrán a recibiros y por tanto que podamos considerar nosotros la oportunidad de ser también hermanos que reciben a otros en su caminar y en la búsqueda de la voluntad del señor y en medio de todas estas circunstancias poder acercarnos al señor y ser agradecidos hasta aquí nos ayudó el señor y no nos ha dejado ni un momento debemos de buscar el último día el último día de nuestras vidas esperando que el señor nos dé la oportunidad de hacer un análisis completo de todo lo que hemos vivido y en esos rayos de luz últimos que podamos tener podamos ver como Dios extendía su mano todos y cada uno de esos días a lo largo de nuestro caminar que es lo que sacamos en conclusión en la vida de Pablo hasta que arriba o llega a este vía que le va a guiar a Roma que es lo que nosotros tendremos que tomar para nosotros tú y yo bueno en primer lugar como conclusión ponte en camino no vas a encontrar bendición si estás estancado y no te mueves ponte en camino si crees que el señor tiene un plan para ti sea cual sea ponte a trabajar no des la espalda no lo ignores no te escondas debajo de las sábanas ponte en acción ponte en camino Dios te va a bendecir mientras caminas no mientras eres perezoso y cómodo escondido en tu cama lo que tengas que hacer hazlo y podrás ver que el señor siempre está cerca de ti no lo vas a encontrar en los momentos de comodidad sino en los momentos de compromiso de dedicación y de esfuerzo nuestro señor estará en las cárceles de roma en las cárceles de jerusalén en las cárceles de cesárea nuestro señor se encontrará en medio del barco cuando navega en la tormenta o en una orilla mientras te calientas con los maderos que has podido recoger pero siempre encontrarás a un dios que es tierno que es paciente y que es misericordioso nuestro gran dios se glorifica no únicamente en traer portentos y truenos y rayos que asombren a la gente sino que nuestro dios se complace en ser un dios que consuela un dios que anima un dios que protege ven a él no a buscar grandes prodigios sino a buscar su ternura y a buscar su cuidado no un dios que te libre de la enfermedad sino el dios que te da la fuerza para llevar tu enfermedad el dios que te acompaña mientras estás en el lecho por tanto ponte en el camino haz lo que tengas que hacer y encontrarás siempre al señor a tu lado no temas las dificultades vas a encontrar dificultades a veces dificultades terribles como podemos ignorar todo lo que se nos está viniendo encima de las nuevas teologías que se están influyendo o las nuevas perspectivas de la justicia en nuestro país las imposiciones de ética que van a traer en nosotros de nuestros hermanos perseguidos por el estado islámico y tantos otros conflictos pensáis que nosotros podemos rogar a dios y decir que desaparezca todo el dolor el dolor no va a desaparecer de este mundo el dolor no va a ser eliminado los conflictos van a seguir estando pensáis que va a venir un tiempo de cielo en la tierra siempre vamos a estar con los conflictos y las luchas y los temores siempre va a haber naufragio siempre va a haber guerras que tratar pero no temáis en el mundo tendréis aflicción pero confiad dice el señor jesús porque yo ya he vencido al mundo entonces no hay una promesa de decir no vais a encontrar sino una balsa de aceite en vuestras vidas todo llano todo sencillo todo luz todo cómodo sacudir el polvo si no reciben en las ciudades y seguir a otro lugar y donde no quieran recibir no importa seguir a otro camino no os detengáis el señor está con vosotros dificultades muchas pero que son las dificultades si estamos en las manos de un dios que domina todas y cada una de las circunstancias no dejes en ningún momento de hacer lo que crees que debes de hacer a la luz de la palabra y de tu relación con el señor no te quedes a medias lo más terrible para los creyentes o los que son llamados creyentes es que durante un tiempo sean fieles y después algo se cruce en el camino que lo destruye todo no dejéis que vengan los cuervos los pájaros y que tomen la semilla del camino no dejéis que las malas hierbas ahoguen y oficien no dejéis que el sol os seque la fe no os quedéis a medias habéis empezado esta aventura la aventura de la fe de la relación con el señor del caminar cristiano ahora seguir hasta el final vuestro final ya no es una mera ciudad de roma para seguir con otras tareas vuestro final no es alguna decisión importante que podáis alcanzar en este mundo vuestro final es estar un día en las puertas del cielo entrar en la ciudad celestial que ha sido prometida y recoger la herencia que se os ha regalado pero no os quedéis a mitad del camino que vuestro testimonio sea hasta el final porque si vosotros sois fieles dice el señor entonces yo seré fiel quiera el señor que sea así en todos y cada uno de nosotros en esta tarde amén